Una información de último momento, el movimiento Evita en la Matanza está denunciando amenazas, ataques, agresiones, Maru Dufar, Rodrigo Alegre para contarnos la información. Exactamente Luis, lo que estás viendo son las imágenes de lo que se registró ayer durante una situación muy violenta, a eso de entre las 11 y las 12 de la noche, un grupo de aproximadamente 15 personas, de hombres y mujeres, que trabajan en la campaña de Patricia Cubría, diputada provincial, pareja de Emilio Pérsico del movimiento Evita, que es precandidata a intendente en la Matanza, viene trabajando en el territorio hace muchos años, y las clásicas pintadas, viste, que se hacen en los barrios de Colo, como se la conoce, o Patricia Cubría candidata, Patricia Cubría 2023. En el momento que estaban haciendo una de esas pintadas, aparece un grupo de personas y les dice que, de manera muy violenta, que tienen que dejar ese lugar, que se tienen que ir, que ese paredón, que esa esquina, es de ellos. ¿Quién es esta persona? Te voy a decir el nombre porque ya fue identificada, se llama Jesús Carrizo, o por lo menos así consta en la denuncia que presenta. Él se cree el patrón de la vereda. Esta agrupación, este hombre dice, o sea, adjudica que esa es la esquina, que es de los búhos, una agrupación que él dice en ese momento pertenece a la banda, a la barra brava de Almirante Brown, y que es separado de ellos, y esta agrupación, los búhos, hace pintadas para Fernando Espinosa. Hasta acá lo que denuncia el movimiento Evita, ¿no? La agrupación del movimiento. ¿Por qué te digo que fue tan violento? Si vos, ustedes bien están viendo ahí en la pantalla, pintadas de Espinosa firmada por los búhos, por esta agrupación, y una mano que veíamos recién con un montón de casquillos nueve milímetros. Es que cuando después que aparece esta persona, Jesús Castillos, y los amenaza, y le dice, ustedes se van de acá porque esta esquina es mía, pasan 15, 20 minutos, los 15 miembros del movimiento Evita empiezan a juntar las cosas como para irse de ese lugar. Ya habían tomado en cuenta esta advertencia. Claro, porque no había sido de los mejores modos, había muchas mujeres en el grupo, y dije, bueno, está bien, ya nos vamos. ¿Y ahí qué pasa? Aparece nuevamente de los dos lados de la avenida, que es la Ruta 7, una avenida súper transitada, autos de los dos lados, y dicen ellos, entre 20 y 30 personas. Lo que yo te estoy contando es lo que está radicado en la denuncia de la comisaría que se hizo ayer a la madrugada. Se bajan armados con chalecos antibalas, muchos de ellos con fierros en la mano, y empiezan a agredirlos. Dice, y cuentan, los obligan a arrodillarse, como si se tratara de una cuestión policial, cuando llegan a algún lugar donde hay un incidente y obligan a quien presumiblemente... Estás hablando de una conducta muy parecida, ¿no? Y además chalecos antibalas, nueve milímetros... Algunos que estaban encapuchados les pegan a muchas de las mujeres, les pegan a los hombres. Tenemos imágenes donde se los ve que están golpeados. Esto fue después constatado por análisis médicos en el Hospital Paro y Cien, donde recibieron también atención psicológica, porque la situación no termina ahí. Y lo que denuncian los que estuvieron en ese momento es que este grupo de entre 20 y 30 hombres armados empiezan a dispararle, a gatillarle al lado, a los pies de las personas que estaban arrodilladas. O sea, quedaron aturdidos, dicen ellos, por los disparos. Y se ve, no sé si tenemos la foto para mostrar. Ahí están. Hay una cantidad de casquillos. Esto, claro, así dañan también a las policías. Ahí se ve a una de las mujeres que termina también lastimada, Griselda. Es ella que es de alguna manera como la que comandaba, o la que lideraba este grupo de personas que salieron a pintar por Patricia Curía. Era una situación súper violenta, donde la política nacional toma en cuenta lo que pasó. De hecho, el presidente de la nación se comunicó con Emilio Pérsico. También lo hizo Máximo Kirchner, tanto con Pérsico como con Curía, quien hasta ahora no habló, es a quien el movimiento Evito señala como responsable de esto, que es a Fernando Espinosa, intendente de La Matanza. Dice, nosotros, nadie nos llamó del grupo de Espinosa en la municipalidad, ese, nosotros desconocemos esto. Pero la realidad es que si vos vas por La Matanza, ves las pintadas que dicen Espinosa, firmada por los búhos, y no han sido, por lo menos hasta ahora, desconocidas por Espinosa tampoco, ¿no? Bueno, una conducta mafiosa, Rodrigo. Una situación casi de tortura y amenaza, con abuso de armas, además. Y pareciera que la calle está totalmente liberada. Sí, Luis, ahí concretamente lo que contaba Maru, hay la denunciante, Griselda, y hizo una declaración en la fiscalía, en la fiscalía número policial, pero ya la tiene la fiscal, la fiscalía número 6 de La Matanza. Lo que tiene como actuaciones es la presencia de armas de fuego, los casquillos, las vainas servidas de las pistolas calibre 9 milímetros. En la declaración de ella parece que golpearon con caños de gas, esos caños de color amarillos que se ven habitualmente en las tuberías de gas, golpearon y que se bajaron entre 20 y 30 personas de tres camionetas, dos de ellas 4x4, que entre las personas identificadas, hay alguien que dice, somos de los búhos. Los búhos es un grupo militante del barrio San Carlos, en Isidro Casanova. Algunos de sus miembros tienen vínculos con la barra brava de Almirante Brown, un sector de la barra brava de Almirante Brown. Almirante Brown tiene la barra brava dividida en cuatro sectores, uno de ellos es los dengues, es decir, los búhos tienen vínculo con los dengues, y habrían sido algunas de estas personas. ¿Qué es lo que plantean los investigadores? Ni siquiera la parte política, que de un tiempo a esta parte, desde que hubo un encuentro entre, que yo esto lo desconozco, pero lo repito porque lo mencionaba un investigador, un encuentro a puertas cerradas en la casa de Pérsico, en Isidro Casanova, con Máximo Kirchner, empezó a ponerse un poquito cada vez más caliente la cuestión política dentro del propio partido de La Matanza, y que muchas veces aparecen pintadas de Patricia Cubría, la esposa de Pérsico, en murales de distintas localidades, en las afueras de La Matanza, y inmediatamente aparece Spinoza pegando incluso afiches viejos de mucho tiempo atrás arriba, y que se dan estas fricciones. Bueno, de hecho ahora, esto pasó ayer entre las once y las doce y media de la noche, ahora si vos vas donde ayer estaban pintando, ya están las pintadas de Spinoza firmadas por los búhos, y esto que cuenta, perdón, Rodrigo, de la reunión entre Máximo Kirchner y Emilio Pérsico con Patricia Cubría en la casa de Emilio Pérsico, sucedió, de hecho, Cubría no estuvo en una sesión importante en la Cámara de Diputados de la provincia, porque estaba en este encuentro, que tiene, si querés, esa reunión que tiene en la casa de Pérsico fue como la antesala de una reunión más importante, que se hizo el martes en el Senado de la Nación, entre Emilio Pérsico y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué es importante este encuentro? Por dos cosas. Porque el kirchnerismo, la alianza que tiene en La Matanza, el distrito electoral más importante de la provincia de Buenos Aires en términos electorales, es con Fernando Espinosa, y ese acuerdo es un acuerdo bastante histórico, de hecho, Magario, que es de La Matanza también, es la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, digo, ahí hay una alianza importante, pero Máximo Kirchner ha sabido desarrollar una relación importante con Mariel, la intendente de Moreno, que es del Movimiento Evita, que también tiene una buena relación con Cristina Fernández de Kirchner, y ahí se acercaron posiciones. Este encuentro del martes en el Senado es relevante porque el Movimiento Evita aparecía ahora como uno de los aliados más importantes de Alberto Fernández en esta pelea del frente de todos. ¿Viste cómo todo se... como una especie de mamushka, ¿no? La interna que se ramifica, además. Claro, pero que hay que ver quién se sienta con quién en función de cómo se va armando el escenario electoral, porque en definitiva lo que pasó anoche en La Matanza tiene que ver con eso, tiene que ver con una disputa territorial por una elección del año próximo, donde lo que se está definiendo es, o son los apoyos electorales, las internas, recordemos que Cubría no pudo participar de la interna en la elección anterior y fue como candidata a diputada. Pero vos estás diciendo que acercaron posiciones, pero con esto, ¿qué pasó? Que contaba Rodrigo recién que es un hecho criminal. ¿Qué hacemos? ¿Van a mirar para otro lado? ¿Acá no pasó nada? ¿Ya arreglamos todo? ¿O sigue la interna? Aparecen barrabrabas, tío. Obviamente que lo hemos visto y lo hemos contado mil veces. Los barrabrabas van atrás de la moneda, digamos. No hay una intención política directamente, pero aparece la violencia y aparecen también los barras. Te sumo dos datos. Uno de los barras fue a tocarle la puerta a Emilio Pérsico hoy a la tarde y decirle, che, nosotros nos fuimos. Porque la propia barra también tiene sus internas. Y la persona que va a patrocinar, digamos, porque el lunes a primera hora se va a hacer una presentación directamente en la fiscalía por todo esto que sucedió, es Juan Grabois, que es del movimiento cartonero y que es además abogado y va a representar a cubría en esta demanda.